¡Hola, buenas! Mi nombre es Fabián Navarrete, soy actor, dramaturgo y director de teatro de acá de la comuna de Puchuncabí. Soy director de la compañía Kaui Teatro, soy artista educador y cultur de hip-hop educativo. Bueno, mis mayores referentes teatrales son personas que han pasado mi formación y que me han marcado mucho. El primero es el dramaturgo Cristian Figueroa, él es dramaturgo, actor, productor y académico. Me marcó mucho su forma y profundidad que demuestra él en sus textos, cómo demuestra la profundidad de las realidades en sus textos. Y bueno, una de las obras que me gustaron mucho es la triología de Tiernos y Feroces. Bueno, el segundo referente es Jesús Urqueta, él es director de teatro y actor también. Y me encanta mucho cómo él mezcla las formas de hacer teatro con ideologías sociales y políticas, las cuales me marcaron mucho en mi forma de pensar y cómo ver el teatro también. Y bueno, la tercera referente que me encanta, que me gustó mucho es Manuel Infante. Ella es dramaturgo, directora teatral, músico y guionista, tiene un magíster y es licenciada en artes de la Universidad de Chile. Y ella, más que nada, me gusta porque mezcla pensamientos filosóficos y sociológicos dentro de sus obras de teatro. Me gusta cómo reconstruye y deconstruye la realidad a través de distintas puestas en escena. Y por eso, más que nada, me gustan estos referentes y me ayudan a hacer mi quehacer teatral todos los días. Eso más que nada. Y bueno, mando un saludo, un grato saludo y un abrazo fuerte para todos los trabajadores y trabajadoras de las artes. Estamos en tiempos difíciles, pero aguante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!